Le voy a contar que esta semana se reunieron en Uzbekistán el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping, una reunión que se dio en medio, doctor Fernando, de la Cumbre de Seguridad de la Organización de Cooperación de Shanghái y esta es la primera vez que ambos mandatarios se reúnen desde que Rusia invadió Ucrania el pasado mes de febrero. Los medios de comunicación internacionales han reportado que la intención del Kremlin con este encuentro es reforzar los lazos con China y afianzar esa relación bilateral para poder hacer frente a las sanciones que Europa y Estados Unidos le han impuesto, doctor Fernando, a Rusia por invadir Ucrania. Mientras tanto, Xi Jinping ve a Vladimir Putin como un aliado en su afán de destronar a Estados Unidos como la primera potencia del mundo. Un tema que fue como un demos mandatario durante la reunión obviamente fue las críticas a Estados Unidos, sin embargo, se ha destacado el hecho de que China no ha apoyado abiertamente a Rusia en la invasión de Ucrania. Si bien no se ha pronunciado abiertamente sobre ello ni ha sancionado a Rusia como si lo ha hecho Occidente, doctor Fernando tampoco le ha proporcionado apoyo militar como si lo ha hecho Estados Unidos con Kiev. Incluso Vladimir Putin, prueba de la reunión, admitió que China tenía preocupación por la guerra en Ucrania pero que valoraba esa oposición equilibrada que ha tenido este aliado y que respondería a todas sus inquietudes. A pesar de que el presidente de China calificó a Vladimir Putin como un viejo amigo, doctor Fernando y le ofreció además apoyo mutuo asegurando que están dispuestos a trabajar de la mano con Rusia, algunos analistas españoles como Jesús Núñez, que es economista, un militar retirado y también columnista del diario que es un periódico de aquí de España aseguran que Pekín sólo se estaría aprovechando del apuro en el que está el Kremlin por adquirir lo que la economía rusa pueda ofrecerle incluyendo gas y petróleo a precios mucho más baratos. Otro tema que también tratarán ambos mandatarios fue la tensión entre China y Taiwán. Putin ofreció su apoyo pleno a Xi Jinping expresando que Rusia tenía la firme intención de adherirse al principio de una sola China apoyando la idea de que el territorio de Taiwán hace parte del gigante asiático. A esto ya respondió el gobierno de Taipei afirmando esta mañana doctor Fernando que los lazos entre Rusia y China son una amenaza para la paz mundial y que la economía y que la comunidad internacional debe resistir esa expansión del autoritarismo. Mientras tanto les cuento también que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció ayer doctor Fernando el hallazgo de una fosa común en la ciudad de Isiún en la región de Kharkov recientemente liberada. Se encontraron 440 cuerpos en esta fosa común. Van a ser las investigaciones pertinentes pero pues esto sería otro ejemplo de que Rusia durante la invasión ha cometido crímenes de leso malo. De eso no cabe ninguna duda verdad. Bueno.